Sí, sí, fue un intercambio cultural nomás, no lo entendió mi germo. ¿Qué pasó? Contale un poco a la gente que no sabe. No, lo sacamos una foto con una chica americana, bueno, lo sacamos una foto y no le gustó mucho a la bruja y bueno. ¿Pero qué? ¿Una foto adentro del estadio? No, afuera del estadio lo sacamos. ¿Pero qué? ¿Una foto con Mónico Rente o al lado de ella? Con Mónico Rente, los vino, los preguntó como el asado, todo, una foto, una foto, listo. ¿No hay un beso, no hay nada? Y hubo un beso con la señora, la señora es la coordinadora general del estadio donde estuvimos, los Rockwell. ¿Y la foto qué? ¿Se empezó a viralizar en redes y la vio tu mujer? Sí, me metió en las redes y la vio mi mujer y bueno, ya. ¿Y qué pasó? ¿Tu mujer te comentó ahí la fotito? Sí, muchos comentarios y bueno. ¿Cómo se vieron los comentarios? Es por River, ¿no? Tienes que entender que es por River. Es por River, todo esto lo hago por River. ¿Tu mujer dónde está ahora? No, mi señora está en Sarasota. ¿Podés volver a entrar? ¿Cómo? ¿Podés volver a entrar a tu casa cuando vuelvas? Sí, no tengo problema, no tengo problema. ¿Estás seguro? Pues te vi ahí arrodillado pidiendo perdón. No, no, es una joda de los vagos. No, no, no hay problema. Bueno, acá adentro por las dudas no le doy un beso a nadie. No, no, por las dudas acá no miro a nadie. Ahora te dejamos ir ahí a cantar con la gente de River. Sí, seguro, seguro. No, 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 no Gracias.